Aquí estoy para darles un video de como hago un caldo super fácil donde no necesitan usar Nor Suiza, poco a poco vayan tratando de dejar la Nor Suiza, si voltean el Nor Suiza y miran los ingredientes no creo que los conozcan. También voy a subir después un video de como hacer Nor Suiza en tu casa, ya después ese video va a venir después. Y bueno, ahora voy a empezar con un pollo sencillo. Esto fue inspirado por mi suegra, ella hace un caldo similar. Este caldo puede ser la base de muchas comidas. A veces pueden hacer una hollada grande. Este tipo de pollo les sirve para después desmenuzarlo para enchiladas, para tacos, para ensalada de pollo, para muchas cosas. Ensaladas de pollo pueden hacerselas para llevar en su lonchera rápidas. Después les voy a subir también un video de como hacer ensalada de pollo de varias maneras para que el sabor cambie porque a veces como que si se aburre uno del mismo sabor. Pero por hoy vamos a hacer este que es caldo de pollo. Por aquí antes del video les voy a poner los ingredientes que vamos a ocupar pero les voy a ir diciendo también que usé, como lo usé, que tamaño, etc. Vamos a empezar por, usé 12 vasos de agua, vasos medidores. Bueno, lo perdí como siempre ya cuando uno está preparado para grabar, pierden las cosas, pero son los, los, los vasitos. Estos, 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 sorry. Estos, usé 12. Pero pueden medirlo como quieran, nomás que no quede demasiada agua. Como yo lo voy a hacer con pechuga, mi suegra lo hace con todo, le pone el pollo entero. Yo lo voy a hacer con, con pechuga de pollo. Entonces la pechuga de pollo no suelta igual de sabor que así le pusiéramos todo el pollo. Entonces si le ponemos un poquito de menos caldo, como que agarra más saborcito. Entonces le vamos a echar lo que son dos pechugas enteras. Recuerden si quieren hacerlo más, nomás dupliquen la, la receta o como quieran, son nomás ideas. Y vamos a prender primero la estufa a fuego, a fuego más o menos alto. Le ponemos el pollo, ok. Y después vamos a ponerle todo lo de nuevas. Vamos a ponerle una cebolla entera, ok. Y vamos a ponerle 4 jitomates. Es, a mi me gusta decirle caldo el jitomatado. La gente que, depende de que parte de México sean o de que parte de, de donde sean. Las cosas se van a llamar diferentes. Entonces algunas cosas no, tal vez no sé cómo se llamen, pero yo a como lo mire es como le pongo el nombre, ok. Entonces van a ser 4 jitomates son de los Roma, Roma, los jitomates Roma. Estos eran de tamaño más o menos grandecitos. Si tienen jitomates muy chiquititos pues le ponen unos 6 o más. Pero aquí estoy usando 4, estaban grandecitos. Ok. Y vamos a usar 2 ajos que nomás aplasté con mi, con mi cuchillo. No sé si lo puedan ver. Nomás agarré mi cuchillo así y ¡tas! Los aplasté y, y se hacen como, como así como tortillita. Esto nomás ayuda a que suelten como el, su esencia. Ok. Y a esto le vamos a poner, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojitas de hierbabuena. Esta es la hierbabuena. Si no tienen una planta de hierbabuena, no importa, en las tiendas mexicanas, hay algunas tiendas americanas también, donde tienen como todo lo que es sus, sus vegetales, tienen una sección en el refrigerador, donde tienen romero, hierbabuena, que más orégano, cosas así frescas. Entonces ahí lo pueden buscar. No es caro, cuesta como 2 dólares. Aquí donde yo vivo cuesta como 2 dólares. Ok. Y a esto le vamos a agregar. A mí casi no me gusta medir. Ok. Y voy a tratar de en mis videos medir. Pero yo en realidad como, cuando uso el, como comino, cosas así, yo le voy echando como con el puñado de mis dedos. Pero, por cuestiones de que mucha gente me va a estar viendo, van a decir, ay, cuánto es la medida. Hay que recordar que hay muchas personas que van a estar mirando. Tal vez ustedes van a decir, ay, eso es obvio. Pero hay muchas personas que tal vez están iniciando en mi canal o mirando mi canal que tal vez no sepan mucho de la cocina. Entonces quiero facilitarlo para esas personas también. Entonces por ahorita voy a ponerle una cucharada de comino. Ok. Le vamos a poner una cucharada y le voy hirviendo a ver, a ver que tal. Ok. Va a ocupar media más. Entonces va a ser una cucharada y media. Ok. Y le vamos a echar la sal. Igual yo de sal no, no mido. Pero ahorita le voy a probar y ya les voy a ir diciendo. Vamos a usar una, dos, tres y vamos a probar. Bueno, lo probé y quedó un poquitito saladito. Entonces échale nomás dos cucharadas y ya ustedes le van probando. Obvio no, no estoy como agarrando así y probándolo. Como yo le pruebo, nomás le hago así. Y ya pruebo la sal. Porque obvio está crudo y no queremos esa bacteria o lo que sea. Pero le eché poquito más agua y ya se mejoró. Pero la cantidad del comino quedó perfecto. Y nomás es de modificar un poquito la sal o échale más agua y échale la cantidad de sal. Pero eso ya es el gusto de cada quien. Como les digo, esto nomás es una idea. Para mí sí estuvo un poquito salado, pero para otras personas tal vez no. Porque recuerden que el paladar de cada quien es diferente. Pero sí traten de irle bajando un poquito el consumo de su sal. Eso les va a ayudar bastante para los líquidos retenidos. Y más adelante voy a subir también un video de un té que me gusta tomar para los líquidos retenidos. Que me ayuda a mí. Y esto lo acompaño. Me sirvo lo que es un pedacito lo que cabe aquí en mi mano de pechuga y del gruesor de mi mano. Es lo que me sirvo yo. Y casi siempre cuando hago este tipo de caldito me gusta con mi arroz café. Ya después subo el video de como hago el arroz café. Y le pongo chilito de molcajete o chilito del que sea. Pero molido que yo hago. También después les subo recetas de mis favoritos a recetas. Chiles que hago. Me hago bolas a veces. Como que mi mente piensa demasiado y quiero hablar. Y luego como está corriendo el tiempo y no puedo grabar como con mucho tiempo. Porque después no se sube mi video. Y bueno. Entonces pues. En algunos videos van a ver que tengo la misma ropa. O el mismo peinado. Y es porque grabo bastantes videos en un día. Trato de que nomás un día dedicarlo al canal. Voy a tratar de dedicarlo al canal. Y por eso a veces voy a tener lo mismo. Como ahora voy a hacer el del arroz. No se cuando lo vaya a subir. Ya después que lo edite y todo lo voy a subir. Pero bueno. Este es una idea de como hacer un caldo sencillo. rápido. Sin comino. Simplemente le echamos. Digo sin comino. Ay. Marisol. No. Si no. Suiza. Es con comino y sal. Y lo demás le va a dar saborcito. Y déjenlo en alto. Hasta que hierva. Ya cuando hierva. Le bajan. Y lo medio tapan. Cosa que todavía respira. Pero como medio tapadito. Y este. Se tarda más o menos. Como. Una hora. Porque a mi me gusta bajarlo. Que se cosa. Como bien. A su tiempo. Dura como una hora. Hora y media. La manera mejor. Para. Mirar si ya está. Yo agarro un tenedor. Y lo medio. Pico. Y si miro que ya se está. Como deshaciendo. Ah. Es porque ya está. Ok. Les voy a enseñar ya cuando esté. Listo el caldito. Ok. Oh. Otra cosita que les quería decir. Cuando empiece a hervir. Se le va a empezar a formar algo blanco. Alrededor. Simplemente agarren un colador. Y cuélenlo. Y sáquenlo. Y ya. Su caldito va a quedar bueno. Bien rico. Miren. Esa es la porción. Más o menos. Lo que cabe en mi mano. Bien. Bien rico. Miren. Ya está. Ya nomás le falta su limoncito. Su chilito. Todo rico. También le pueden agregar el caldo. Rebanadas de jalapeño. Usen su imaginación. Yo. Porque como mi niña también va a comer. Pues no. No le eché este. Chile. Pero. Es una manera sencilla. Ya aquí nomás. A un ladito. Le voy a poner. Media tacita de. De arroz café. Y pues. Aquí está mi video. Suscríbanse. Si les está gustando mis videos. O. Si quieren. Recomendarme con alguien. Siéntanse. Siéntanse con este. Con confianza de hacerlo. Y bueno. Gracias. Nos miramos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete!